Bueno, vamos con esto. Este es el tema, el tema del que todos estamos hablando. Resulta que desde la semana pasada, sí alcanzamos a comentarlo antes de este breve descansito. Sí. Este, platicábamos de de el previo, ¿no? Hubo periodistas que tuvieron acceso a este libro y que entonces comentaron que en ese libro mencionaban a Galilea Montijo. Van y le preguntan a Galilea qué opina y Galilea dice, bueno, el supuesto libro que no ha salido, que no de esto, que no de esto. Es una cosa rarísima porque yo ese mismo día lo pedí por Amazon, lo pedí por Amazon. Entonces, este y ya llegó después y ya lo leí y luego me tocó verlo en las tiendas. Sí está en las tiendas de libros. Entonces ella decía, no, 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 no entiendo por qué esto, ¿no? Finalmente salió y lo entendió. O sea, entendió de qué estábamos hablando y por qué se estaba hablando. Primero, esto, este libro es una mujer que se ha dedicado a escribir específicamente sobre temas de corrupción, ¿no? La relación entre el narco y los políticos, ¿no? No es el primer libro, hay que decirlo para que la gente lo vaya entendiendo. Es una periodista respetada. Es una periodista que... No es una puntada del momento, ¿no? Exacto, no es de la nada, salió una nada que verienta, escribir un libro y a difamar a la gente. No. Es una periodista que lleva muchos años, que le ha costado mucho hacer este tipo de reportajes, ¿no? Sí. Este tipo de noticias han provocado que ella viva fuera de México, desde ahí. Y entonces, Anabel Hernández, además, es una mujer muy atrevida, muy de pantalones, muy... Sí, o sea, no es solo lo que escribe, sino que cuando la entrevistan, ella sostiene sus dichos y con hechos, ¿no? El libro está sustentado en documentos, en fotografías, en declaraciones, en testimonios, algunos anónimos, como es parte de las investigaciones. No todo, no todo mundo quiere dar las caras, ¿no? No todo el mundo te va a decir. Te va a decir. Mira, antes de continuar, tenemos un superchat de Miguel Ángel Maldonado, nos manda a caray. No, no, su sigla, su sigla. Este, de Miguel Ángel Maldonado, está sonando un teléfono, uno que espero que no se oiga mucho. Dos dolarotes, Alex, debería subastar la identidad del produ. Ay, pues me dan ganas, ¿eh? Me dan ganas. Igual con eso me voy de viaje o algo. No des ideas, pero ¿sabes qué? Si, si quieres saber a una que sí subastaron, está en ese libro. Ah, sí, exactamente. Oye, les voy a pasar mi Paypalé para que me depositen y les mando fotos de Jesús. Ah, yo oye, pues sí. Me acaba de dar muy buena, muy buena idea. Me acaba de dar muy buena idea. Pues sí, ya me conocen, ya me han visto. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ya me han visto. Tú muy bien, Miguel Ángel. Bueno, vamos con, seguimos con el tema. Ok, entonces está, está el tema de, de Anabel Hernández, escribe este libro. Bueno, luego, por supuesto, o sea, evidentemente, Galilea Montijo salió, ya la hemos visto, rompió en llanto, a decir, ¡Ey! Usted me está conmigo, ¿por qué me voy a morir? Y tú dices, espérate, espérate, yo, o sea, yo entre que decía esto, Chabelo, ¿qué, qué está pasando aquí? Se nos va a privar Galilea, ¿qué está diciendo? Cuando ella decía, ella dice, entre todo lo que dice de un video de cuatro minutos, es ya párenle, ya no, ya no ataquen a mi familia, ya déjenme en paz, ¿no? Y, y luego, al siguiente día, salen hoy, y le, y le hacen abrazo grupal, le abrazan todos sus compañeros, y le dicen... ¿Pero te pareció un poquito como que, si alguien está verdaderamente enojado, a ver, hija de la fregada, demuéstrame con fotos que yo andaba con el tal que dices? A ver, ¿no? Galilea Montijo lleva más de veinticinco años en este medio, evidentemente, a lo largo de veinticinco años, y siendo parte de la casa del melodrama latino, entiéndase, Televisa, ella sabe que llorando, y sabe que teniendo esta actitud... Sí, pues, la lagrimita gana. Exactamente. Pero los que sabemos, sabemos que una persona verdaderamente enojada y indignada... Difamada. Indignada por la difamación, le va a decir, a ver, desgraciada, dime pelos y señales, año. Y demuéstramelo. Demuéstramelo, porque te voy a demandar. Demuéstramelo ahorita, no con llanto. No. No, aquí el llanto no aplica, no es la rosa de Guadalupe, ¿no? Aquí es la vida real. Ajá, aquí es la vida real, y eres un adulto de casi cincuenta años, Galilea. O sea, si esto se lo dicen a una dana paola que está en los veintitantos, igual le acepto sus lagrimitas. Sí. A los cincuenta años, con la carrera que tienes, y como dices tú, que has sido víctima de que todo mundo te ha atacado, pero a ver qué, 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 en qué. Yo no siento que Anabel Hernández, esta periodista respetada, multipremiada, un día se levantó y dijo, le voy a joder la vida a Galilea Montijo. No creo que lo haya hecho. Honestamente, yo no creo que lo haya hecho. Simplemente hizo una investigación, y en la investigación salen nombres, y salió el nombre de Galilea. ¿Y cuál es la historia que viene aquí en el libro tan clara, que seguramente ustedes ya la saben, pero que yo se las estoy reafirmando porque ya lo leí? Porque no les estoy diciendo, fíjense que en el libro dicen que, no, yo ya lo leí. Y ahí dicen que un día llegó Galilea elegantísima acompañando a Beltrán Leiva, ¿no? A un narcotraficante que hace algunos años fue abatido, ¿no? Sí. Entonces, que este hombre llegó y que tuvieron una relación seria de dos, tres años, una relación donde él sí se enamoró, ¿no? Y ella también. Ajá, exacto. Es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dice el libro tal cual. Esto es tal cual. Pero fíjate que. No estamos poniendo ni una coma ni un punto más. Que después de todo el escándalo, a Galilea le fue bien, porque a las otras que también se mencionan en el libro, las ponen como... Hay otras peores, ¿eh? Sí. A Galilea la pusieron como una mujer enamorada y al narco como un hombre enamorado. Y una relación seria. Ajá. Y que después de que terminaron no se volvieron a ver y ella no volvió a ver a la familia ni a nadie, ¿no? Yo, yo hay muchas cosas. O sea, aquí, porque la gente dice, es que ya déjenla en paz, pobre Galilea. Fíjense que qué terrible que se digan esas cosas. Honestamente les voy a decir. Siento que es terrible llegar a decir eso. Porque quiere decir que hemos normalizado relacionarnos con delincuentes. Entonces, o sea, hay un documental en Netflix para que lo vean de hace algunos años, yo creo como unos ocho años creo. Se llama Narcocultura. Sí. Es buenísimo. Porque nos explica muy bien cómo como sociedad estamos muy fracturados. Porque vemos al narco con glamour. Se han convertido en rockstar. Y de rockstar no tienen nada. Y además hay unas historias terribles relacionadas con 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 quien se le relaciona a Galilea y con muchos más. Entonces, son historias terribles, perturbadoras y dolorosas. A ese tipo de delitos le afectan muchísimo a una nación. A muchísimo. Más de lo que lo analizamos o más de lo que nos damos cuenta. O sea, ese tipo de negocios lastiman muchísimo a una sociedad. Muchísimo. Entonces, ser novia, esposa, amante o lo que me digan o una noche con esa con este con ese tipo de delincuentes te hace parte del clan. Es así de simple. Así es. Si eres parte de Jesús. Dora de la Garza nos manda 200 estrellas y dice voy a comprar el libro. El libro es muy bueno. Tiene muy buena narrativa. Esta mujer sabe su negocio. Lo escribe muy bien. Se lee se lee ágil, se lee rápido y te estremece. Te estremece cuando tienes principios. Cuando sabes que estos son delincuentes y que las que forman parte de también son delincuentes. También entran en este clan. Entran en la complicidad. Entran. O sea, y además estamos hablando de figuras que están en los canales de las en el canal de la familia mexicana. No que entra todas las mañanas a través de una plataforma abierta de una concesión a través de la televisión abierta de un país. No estamos hablando de alguien que la gente no tenga acceso directo. Yo creo. Mira, yo el único contrato que he firmado con Televisa lo firmé por un programa que hice de una temporada que ya lo hemos hablado que se llama El cielo y el infierno. Bueno, cuando yo firmé ese contrato, ustedes no saben la cantidad de cláusulas que hay. Sí, para mí. Supongo que el contrato, esos contratos son para todos. Es que había tantas cláusulas y que iban relacionadas con el buen comportamiento. Fíjate Jesús. Hay cláusulas. Yo las leí. Porque yo sí leí lo que firmé. Había cláusulas del comportamiento que tú debes de tener. Afuera de la. Afuera de la empresa. Si Televisa quisiera en este momento, pueden despedir a Galilea Montijo y no darle ni un solo centavo. Así se los pongo. Porque las cláusulas. Pero es lo que menos van a hacer. La están cuidando, ¿no? Hasta donde vemos. Sí. Ahora, ¿por qué a mí hace tres semanas me llega una muy buena fuente a decirme Galilea va a salir de hoy? ¿Ya les habrían dicho esto? Vendí el libro, ¿no? ¿Ya les habían dado el pitazo? ¿No? Bueno, esto va más tremendo, ¿eh? Aquí espérense porque esto va, mira, así le están saliendo las llamitas en la pantalla. ¿Por qué esto se va a poner peor? Morse L nos manda setenta y cinco estrellas y nos dice saludos desde Salamanca, Guanajuato. Saludos, Morse. Saludos. Hasta Salamanca. Esto va peor. Esto se va a poner peor porque Galilea Montijo es maestra de Montessori comparada con las demás. Sí. ¿Y quiénes son las demás? Porque de eso no están hablando todos. Hablemos de Alicia Machado. Sí. Hablemos de Alicia Machado. La leyenda que ha circulado desde hace años, ¿no? De que fue amante del indio. Y que tiene una hija. Y que tiene una hija. O sea, a ver, capítulo, capítulo siete. Alicia en el país de la cocaína. Así se llama el capítulo. ¿Sí? Son tres, son veinticuatro páginas dedicadas solo a Alicia Machado. Veinticuatro. ¿Qué dice ahí? Ahí te hablan de una mujer. Primero, le dan adjetivos calificativos fuertes, ¿eh? Dicen que es una mujer déspota. Es una mujer difícil de trato con sus compañeros. Problemática. Así la describen. La describen a Anabel Hernández, ¿eh? Ambiciosa es lo más bonito que le dices. Deliciosa, ajá. Y con muchos traumas un poco debido a que aquel hinchamiento mundial de Donald Trump. Sí. Con una autoestima lastimada, ¿no? Que la lleva de alguna manera, yo así lo leí, ese es el contexto que siento que le quiere dar a Anabel Hernández, es que eso la lleva a relacionarse con quien la llena de lujos y halagos. Oye, lo que me sorprendió del libro es lo actualizado que está. Hablan de la casa de los famosos. Sí, está actualizado. Y se acaba de terminar hace dos, tres semanas. Y sí, metieron lo dicho por ella dentro de la casa, ¿no? Y confirman que tuvo, que también, ella también la ponen como una mujer que solo se relacionó con un hombre. Sí. ¿No? O sea, esto es importante aclararlo porque ahorita viene una historia donde hay, hay una famosa que dicen que... Como ahorita que, que, que dijeron que subasta la identidad, pues así. Exactamente. Entonces, en el caso de Alicia, aseguran que estuvo también enamorada, que fue una relación seria, que fue una relación formal, y que hubo muchos regalos y mucho dinero de por medio. O sea, el libro dice que le regalaba, le regaló un departamento de casi un millón de dólares. Es que esa es regla general, ¿no? Todas las mujeres mencionadas ahí, lo que, los regalos que les daban, bueno, es como para enloquecer, ¿no? Sí, sí, desde autos, joyas, casas. Sí. Sí. Y un millón de dólares. Que eso le costaba casi al, el departamento, un millón de dólares. El departamento en Santa Fe, que luego tendría problemas y que se iría del, de México. Cuando se le derrumbó, ¿no? Que eso no fue, pues, se le derrumbó a todos los que vivían ahí. Sí, está así. Fue un derrumbe. Y entonces, de, de eso va un poco la, lo, lo dicho por este, por, por Anabel Hernández, ¿no? Sí. Describe cuánto tiempo duraron, describe que Alicia se presentaba en fiestas, cuando estaban los demás narcos, o sea, que, que allí estaba, ¿no? Muy, muy relacionada, muy presente. Y que. Y que se la presentaba la familia, ¿no? Ajá, y que en algunas ocasiones, también lo que dice Anabel Hernández aquí, se ha pintado como si no tuviera dinero, y, pero que casualmente se ha comprado, después de que el indio está en la cárcel, se ha comprado departamentos muy costosos, ¿no? Eso también lo ponen ahí en la, en el, en el panorama. La verdad es que Alicia Machado no la ponen muy bien en este libro, es, son 24 páginas donde verdaderamente desmenuzan su relación con el indio, y desmenuzan su comportamiento público y privado. De Galilea es muy poquito lo que escribe, ¿no? De Galilea es un, un parrafito. Y es el que más. Es el que más trascendió. Es el que más, mira, Oreiro. Pero hay otros más fuertes. Oreiro 123 nos manda cinco dolarotes, dice, en la casa, o sea, en la casa de los famosos, Alicia dijo que amenazó a Gustavo Adolfo para que no investigara más sobre el padre, perdón, sobre el padre de su hija, que ahí lo dijo. ¿Ahí lo dijo? Ajá. ¿Es cierto, Gustavo Adolfo? Gustavo, seguramente, por ahí nos estás viendo, ¿es cierto que Alicia Machado te amenazó para que tú no investigaras más sobre el, el, el indio y su relación con él? Pues ahí está, que lo dijo en la casa de los famosos, en, bueno, se le nota lo, a, lo corriente, dicen aquí, dice, dice, ahí, ya estamos en la casa, guapos, esa gali se ha hecho vix, en, se echó vix en los ojos, dice, mamá chismosa, para llorarle. Para llorarle. Bueno, esto, todavía, espérense, esto está peor, ¿eh? Esto se va a poner peor. Agárrense, agárrense todos juntos, todos, a ver, donde sean, si están las oficinas, agárrense ahí del, de la computadora, si es Godín. Si está en la casa, agárrense de las cazuelas, porque esto está tremendo. Hay más historias turbias. Alejandra Guzmán también es mencionada, también, pero ella es mencionada levemente con un parrafito, un párrafo muy pequeño, este, donde se relaciona con un narco colombiano. Es que Alejandra desde, hasta se casó con uno, ¿no? El Farrell, Farrell Gutmann se llamaba. Ajá, que, ¿te acuerdas que lo agarraron con drogas? Drogas, drogas y todo, y, y por eso la reina del rock se divorció. Ya me agarré las cazuelas, dice Casas Ceci. Pues tú muy bien, mi Casas Ceci, porque lo que viene está fuerte. Bueno, esa es, es leve, porque no, no, no profundizan sobre la relación que Alejandra tuvo con el narco colombiano, pero, Marcela Rubiales. Ah, también. Con, con, ella está en el capítulo de Doneto, que para quienes han visto la serie de narcos, es el personaje que hace Joaquín Cosío, ¿no? Sí. Y, este, y también la ponen, también es muy leve, no está tan fuerte ni a, ni se mete en la profundidad de cómo se relacionó, ¿no? Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre y Paco Malgesto, ¿ok? Y, vámonos a empezar, vamos con un algo muy fuerte, Lucha Villa. Lucha Villa está en el libro. También en la, en el capítulo de Doneto. Sí. ¿Sí? Mira, déjame. Ese Doneto. Ajá, Donetito era tremendo, ¿no? Pues ahí, él venía desde los setentas. Sus historias venían desde los setentas, ¿ok? Sí, pues desde la primera temporada, ¿no? De nada. A ver, ese sí les quiero leer el, 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 la parte de, de lucha. Textual. Ahí va. Un día, en 1984, Doneto Samuel Ramírez Razo, su temible jefe de escoltas y Godoy, se trasladaron en un auto blindado a la calle Plan de San Luis, cerca de Lienzo Charro. Llegaron a una residencia. El narcotraficante, siempre vestido a la John Travolta, subió al nivel superior y se metió con una de las habitaciones. Ramírez Razo se fue y regresó con una señora. Era una mujer de edad madura, vestida elegantemente con una falda ampona, tableada, color verde-menta y una blusa bien abotonada en la que aún discreta se observaba un busto prominente. Con sus tacones blancos subió las escaleras como si nadie la observara. Godoy, quien se quedó sentado a la orilla de la escalera, levantó la mirada y, más allá de lo permitido, observó que la mujer no llevaba fondo mientras contemplaba sus piernas torneadas. ¿Sí sabes quién es? Le preguntó Samuel a Godoy. No, es Lucha Villa. En ese tiempo, Lucha Villa era considerada una de las últimas grandes exponentes de la época de oro de la música ranchera de México, de fama mundial. Era dueña de una voz ronca y una sensualidad nata que el tiempo nunca borraría. Cuando se encontró con Don Neto, tendría cuarenta y ocho años, ¿ok? Se quedó en la habitación con el capo cerca de dos horas. Samuel, aburrido por la espera, se fue y le dio una orden estricta a Godoy, como si su vida dependiera de cumplirla. Yo me voy a ir y aquí te vas a quedar. Y nadie tiene que entrar, cabrón. A nadie le abras la puerta. Ya no más allá salió. La vi bajando con una sonrisa y unas esmeraldas gigantes color verde. Con anillos y esclavas a juego. Ese es el capítulo donde mencionan a Lucha Villa. La grandota de Camargo. Pues bueno, Lucha Villa ni se va a enterar. No creo que su familia le diga, ¿no? En este momento. Seguramente no, pero es muy fuerte. ¿Sabes qué es muy fuerte? Y allí es donde yo sí me hago muchas preguntas y te voy a ser muy honesto. No es lo mismo que tú menciones a una mujer que no tiene talento y que a Lucha Villa. A mí sí me brinca mucho una mujer que además tenía una propia fortuna, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué Lucha Villa? ¿Para qué involucrarte? ¿Y para qué hacer algo que al final, fíjate, después de casi 40 años? Se sabe. Se supo. ¿Para qué? ¿Valdrá la pena? ¿Unas esmeraldas valdrán la pena de perder esa parte de integridad de tu persona? Pues yo digo que no, pero pues habría que preguntarle a las involucradas, ¿no? ¡Uf! La justicia es así mientras hay dinerito por delante, dice Adri Saori. El escándalo del año, dice Víctor Ortiz. Funny animals, dice quiénes son todos los famosos que se mencionan en el libro. Y ahorita nos preguntaban que cómo se llama el libro ahí, ponlo. El libro se llama Emma y las otras señoras del narco. Es un libro que pueden conseguir porque tengo mis inbox llenos, llenos. Y les digo aquí para que para ahora sí que general. Este se consigue en este. Yo lo conseguí en Amazon. Ok. Yo lo vi en Sanborn. En Amazon y en Gandhi también está. Sí, ya está. Este si lo quieren pedir para que llegue a su casa en Amazon. El libro vale la pena. Es muy bueno. Es un documento. Miren, no es un libro de escándalo. Es un libro, es un documento. Pero tampoco, ¿sabes qué? Tampoco las las juzga. No, 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 no. Las etiquetas de ambiciosas son entrevistas que le hicieron a los a los este. Pues ella tiene sus contactos, ¿no? Claro. A los empleados de los señores estos, a gente que estuvo ahí cerca, abogados. Pero ella no les pone un calificativo ni las ni las juzga, ¿no? No. Eso es lo que me gusta. Cuando sigue en las entrevistas, sí lo está preguntando y sí está lanzando la pregunta de por qué. O sea, ella trata también como yo de buscar razones y razones que todavía no localizamos en este rompecabezas de por qué. Entiendo que muchas de ellas al principio es por dinero, pero otras ya tienen dinero y se siguen involucrando y siguen teniendo esto. Ahora, hay otra parte que es muy pequeña, pero que también es fuerte, contundente y ya ahí les va, Joan Sebastián, cuando dice en el libro textualmente, Anabel Hernández dice en su libro de forma textual, Joan Sebastián, su hobby era cantar. Su principal ingreso era ser narcotraficante. Fuerte, fuerte. Dice Joey Loren. La periodista se quedó corta y muchísimas famosas que han metido, que han tenido vínculos con los narcos. Pues sí, 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 pero pues estas son las más, las más famosas, ¿no? De México. Falta una, que es la más fuerte de todas, y vamos con ella. Ah, por supuesto, no, faltan varias. También está Isabela Camil, Sergio Mayer. Ah, que Mayer también ya respondió con risas y bueno, como no se responde, pero bueno, Ninel Conde. O sea, aquí a la que más barren, a la que peor le va, es a Ninel Conde. Hay un capítulo, es el capítulo ocho, y se llama El bombón asesino. A ella le dedican treinta y cuatro páginas. Más que a la Machado. Sí, está fuerte, está fuerte. Más que a Galilea. Treinta y cuatro páginas para hablar del bombón asesino. ¿Por qué está fuerte? Porque literalmente Anabel Hernández está diciendo que se prostituyó, ¿no? A Ninel. Sí, sí, sí. Textualmente está diciendo que le pagaron cientos de miles de dólares por tener intimidad con personajes por todos conocidos. Textualmente dice que hacían como una vaquita en una fiesta así de, ay, pues yo pongo mil, pues yo pongo tres mil. Y juntaron trescientos mil dólares para quien se la llevaba esa noche. Textualmente, ¿eh? No estoy poniendo un punto, una coma más. Es lo que puso Anabel Hernández en su libro. Bueno, textualmente dice que ha pasado por varios, por varios de los narcos. Que en algún momento tocaron peta un día y le llevaron un auto carísimo cuando estaba casada con Juan Cepeda. Y eso provocó que a Juan Cepeda lo secuestraran durante cuatro días. Porque fue a pedir una explicación del por qué a mi mujer le estás enviando este automóvil. Y lo que encontró, según dice Anabel, fue una respuesta por parte de quien le había enviado el Lamborghini. Y la respuesta fue, porque tengo contacto con ella. Entonces, la peor parte de este libro, si así lo queremos ver, para una figura del espectáculo, es para Ninel Conde. No para Galilea Montijo. No, no, no. Es para Ninel. A Ninel es a la que le van a tener que ir a preguntar una serie de cosas súper fuertes. Pero pues ahorita, calma, espérate, Ninel, ahorita estamos con Galilea. Ahí lo tratamos con ti. O sea, Galilea, creo que sabes qué sucede, te voy a hacer claro. El video provocó más escándalos, su video llorando. Ajá. No, pero lo de Galilea ya tiene semanas, ¿no? Primero con la relación con Inés Gómez Montt, que si se iba, que si no. Se iba. Ah, que también en ese video, viste que se desligó de la comadre. La negó, como, como, como Pedro a, a Cristo. Sí, ¿qué dijo? Dijo que, que este, que, que no ha tenido ningún negocio con la familia. Ah, no, sí, pero yo, yo, negarse es, ah, ni siquiera la conozco. Ah, no, 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 no. Sí. Bueno, mira, tenemos un superchat de Oreiros 123, otro, nos manda 5 dolarotes, te mandé por Instagram todo lo que dijo Alicia, ¿qué le dijo a Gustavo Adolfo? Dijo exactamente todo lo que dijo, todo lo que le dijo y cómo fue que lo amenazó. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pudiera ser que sean amenazadas, dice Amelia. Pues es que también hay muchas mujeres que, como decías tú, tienen mucha lana y tienen todo el dinero del mundo, pero pues también les gustan los hombres poderosos y que las protegen. Les gustan los regalos. Y un poco el peligro, ¿no? El peligro. También hay mujeres que les gustan los chicos malos. Les gustan los regalos caros. Se quedaron en la adolescencia. Les gustó el rebelde, el irreverente. Dicen que este Beltrán le regaló a Galilea un Rolex. Sí. Y le encantaba prender la tele y que la trajera puesto. A verlo en la tele. Mira, ese yo se lo regalé. Exactamente. Bueno, este libro es de verdad muy complicado en muchos sentidos. Es un... Se te caen figuras, ¿no? Por ejemplo, Lucha Villa, yo jamás me lo hubiera desesperado. Me gusta mucho Lucha Villa. Y sin caer en el rollo moral, moralino, porque no me considero un ser así, la verdad. Pero sí creo que sí hay que hacernos muchas preguntas y sí creo que no podemos dejar pasar este libro. O sea, creo que la cuestión aquí habla mucho de cómo también estas mujeres fueron cómplices. De una u otra manera, jugaron un papel de complicidad. Y todas adultas. O sea, Emma Coronel inicia con el Chapo, cuando tenía 17 años. Esta fue la ganona, se llevó al rey, ¿no? La de la que, por cierto, le dieron tres años. Que dicen que es muy poquito. La gente considera que es muy poco. Pero ella a los 17 años. Fue reina de... Y Anabel Hernández dice que ella se ha tenido que tragar en el juicio todas las declaraciones de los abusos a menores. O sea, se ha enterado de cosas terribles. Y también formó parte de... Por eso la justicia en Estados Unidos. Aunque dicen que tal vez ella soltó la lengua y que por eso le dieron muy poco tiempo. O sea, que sea testigo protegido. Eso es lo que dice Anabel Hernández. Entonces, ahí está. Esta historia es tremenda. Esta historia es de verdad un libro. Sí, sí hay que leerlo. Sí hay que leerlo. Pero también vean el documental de la narcocultura. Creo que les va a cambiar la percepción. Creo que van a cambiar un poco su mente de entender que no podemos ponerlos en un altar. No los podemos convertir en rock stars. Y a ellas tampoco. Por cierto, este libro es digno de una serie. Si lo hicieran serie, sería un cañonazo. Una mujer por capítulo, ¿no? ¿Es que va a haber de las primeras damas? Sí. ¿Ya pronto? Que ya confirmaron creo que segunda temporada. Todavía no sale. Pues todavía no sale ni la primera, ¿no? Ya confirmaron la segunda parte. Cecilia Suárez, ¿no? Ajá. Y Susana Zabaleta. Pues estaría genial. Una serie, pero, pero, bien planteada para entender un poco la psicología de esto. O sea, entender o tratar de entender por qué lo hacen, cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Ahí está. Nos vamos a la segunda parte del día de hoy de la transmisión. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Hoy sí estuvo candente. Hoy sí creo que ameritaba tener un programa más largo. Pero tenemos una segunda hora increíble donde, por cierto, también vamos a hablar de que Alicia Machado la están tundiendo. Que Silvia Navarro contra Mauricio Ockman. El pleito está tremendo. Y que vuelve alborada de Lucerito. Vuelve a la TV, ¿no? Y mucho más. También la gaviota va a volver. Vuelve. Todo eso, en dos minutos regresamos en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Está en la descripción del video el link. Corran, regresamos. Y bueno, Ingrid Coronado quedó como la mala del cuento. Sesenta y seis por ciento. Una víctima treinta y cuatro por ciento. Mil cuatrocientos votos. La rompimos este día en la encuesta. También, muchísimas gracias. Vámonos a Telenovelas. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.